Encontramos con la figura del partido el señor Javier Segura del equipo Diegol. Javier, que te queremos hacer la entrega de la FUTCAR. Fuiste elegido como la figura del equipo Diegol. Ganaron el partido, se llevan los tres puntos, un partido polémico. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Buenas tardes. Aquí vengo a jugar con el equipo y hemos salido victoriosos por esta semana. Los tres puntos los llevamos a casa. Me siento muy bien y contento por haber anotado y ser la figura del partido. Por ahí escuché que te gritaban, no te desanimes, no te desanimes. Tuviste algunas, no te salieron, pero al final de cuentas pudiste lograr el cometido. ¿Cómo ustedes se preparan durante la semana? ¿Qué hace Diegol para que el equipo esté tan bien conformado? Bueno, del problema que tuvimos con los compañeros dentro del campo, eso ya es tema que tenemos que arreglarlo. Y ahí me dijeron que no baje el ánimo, que siga jugando como estaba jugando. Y nada, se dio a anotar y por la semana entrenamos tres veces a la semana, dos veces y así los mantenemos, así para estar físicamente bien y aportar al equipo. Muy bien, ¿a quién le dedicas este triunfo? Le dedico a mi familia y a mi madre que está un poco mal de... Muy bien, ayúdanos con una firma en el mural de los cracks, por favor, para que dejes tapada tu firma como el mejor jugador del partido. Muy bien, él fue la figura del partido, el jurador seguro. Gracias.